Les contaré la tragedia de una valiente poblana Lleva por nombre Carmela, le dicen la guicayana Ya podemos compararla con Camelia la Tejana Lleva por nombre Carmela, le dicen la guía En el estado de Puebla, miren lo que sucedía En el poblado de Piazla, la prendió la policía Dicen que la denunciaron por traficar marihuana Los diarios la publicaron en la nación mexicana Por armas la consignaron, pero no por marihuana El esposo de Carmela Se presentó a declarar Con estrategia y cautela, como lo hace un militar Y eres Ruperto Maceda, un valiente capitán Quince años fue la sentencia Que Carmelita alcanzaba Le ayudaron las influencias y quedó autoliberada Y en un flamante automóvil El capitán la esperaba 84 millones El automóvil costó Con dólares carmelita A Blancarte le pagó Y el abogado Blancarte Se la cárcel Se la cárcel la sacó Señores lo que les digo Grábenlo bien en su mente La cárcel La cárcel fue su castigo De esta mujer tan valiente Hoy carga un cuerno de chivo Y no le teme a la muerte La cárcel La cárcel La cárcel La cárcel La cárcel La cárcel